Bueno, mi nombre es Pablo Ojea, soy ingeniero agrónomo, represento a CAPROEM, la Cámara que nuclea a los fruticultores y embaladores de la zona norte, a su vez represento a la Cámara de Iberistas de San Pedro, y considero que esta jornada y todas las reuniones que hemos podido encontrar en el Consejo Local de Ciudad de Inta han sido muy fructíferas, sobre todo para poder trabajar con ambas entidades hacia adentro, en una agenda, en una futura proyección, consideramos que en estas distintas estaciones que Inta ha podido mostrarnos, sobre todo lo que se refiere a implementar buenas prácticas, es el mejor trabajo positivo para que ambas instituciones y todo productor, no solamente estas dos cámaras, puedan aprovechar la institución de la mejor manera y que las administraciones y los productores puedan seguir apostando al Inta y sobre todo al Estado en una conjunción basada en el desarrollo rural.